¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! Siempre amables de tomar asiento, damas y caballeros. Reciben este evento cruzado nacional contra el hambre. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El gobernador del estado de Chihuahua, licenciado César Duarte Jaques. Y la secretaria de Desarrollo Social, maestra Rosario Robles Berlanga. Saludamos con el mismo agrado autoridades federales y estatales. Sociedad Civil, deputados y senadores estatales y presidentes municipales del estado de Chihuahua, así como a los medios de comunicación, sean todos bienvenidos. Tiene la palabra el licenciado César Duarte Jaques, gobernador del estado de Chihuahua. Muchas gracias, muy buenos días, tardes, recién tardes. Queremos, sin duda, desde la Sierra Tarahumara, dar la más cordial de las bienvenidas al señor presidente de la República. El señor Enrique Peña Nieto, estamos muy contentos de su presencia. Este acto, más que ser solamente un evento más oficial, resulta ser un acto de congruencia, una acción gubernamental en la cual, a partir del compromiso que usted en esta misma tierra, en este mismo lugar, hace dos años asumió, con el pueblo de México, hoy viene a ratificar, sin duda, ese compromiso, estructurando la política social más sensible que requiere el país. Los poderes del estado, los presidentes municipales, legisladores federales, locales, la sociedad chihuahuense, los habitantes de la Sierra Tarahumara, nos sentimos muy orgullosos de su presencia. Los funcionarios del gobierno de la República, de la secretaria de Cedesol, de la directora de CDI, y de FONAR, que han hecho posible en esa coordinación las acciones transversales de todo el gobierno de la República a favor de la Sierra Tarahumara y en contra del AMB. Señor presidente, calificamos como un acto de congruencia porque este evento es muy significativo para nosotros. Este evento, lo que ha planteado, y lo digo en mi experiencia propia, ha planteado combatir la simulación en torno a las políticas sociales. La política social, año con año en México, se hace un enorme esfuerzo por incrementar los recursos. Año con año, el Congreso de la Unión hace enormes esfuerzos por canalizar recursos que a la hora del resultado no vemos los avances. Puede haber una visión el día de hoy de que este gran programa tiene un alcance importante, pero lo que sí podemos calificar desde el gobierno de Chihuahua es que se esté estructurando debidamente y penetrando transversalmente este programa. El impacto no solo en el abasto de la alimentación, sino en la atención a la salud, la atención a la educación, el esfuerzo por generar con infraestructura el combate verdadero al rezago en estas regiones. Desde Juárez, la capital del Estado, Ojinaga, la frontera y la sierra, que son los municipios que integran 18 municipios este programa, hoy podemos decirle, señor presidente, que el gobierno de la República está trabajando, que el gobierno del Estado está plenamente coordinado y que los municipios han sido muy receptivos para lograr que esa coordinación tenga resultados. Nosotros le pedimos, señor presidente, al inicio de su administración que fuera el padrino del desarrollo económico de Chihuahua y nos lo ha cumplido. Nos lo ha cumplido porque tenemos la mayor inversión de infraestructura carretera, los mayores respaldos en las aportaciones del gobierno de la República para hacer posible una cobertura universal en salud, para mantener la cobertura universal en educación media y superior, para que los jóvenes tengan un futuro y una esperanza. lo ha cumplido cuando el pasado viernes el secretario de comunicaciones viene a ratificar las inversiones en el Plan Nacional de Infraestructura. Es una realidad los avances de la carretera a Ocampo, a Uruachi, a Temoris, a Morelos, a Uruge, a Batatilas que concluiremos este fin de año esa carretera con una inversión de más de mil millones de pesos, a Valle de Rosario, de San Rafael, a Choy, Sinaloa. Estos proyectos fueron acariciados por más de 50 años aquí en la sierra y requirió llegar usted para ponerlos en acción. Muchas gracias, señor presidente. ¿Por qué hemos logrado llevar pistas aéreas a Guadalupe y Calvo, a Chinitas, a Morelos, a Batatilas, a Vallesa, a Temoris, a Madera, a Oquinaga? Son los proyectos que sin duda habrán de transformar de manera puntual y de fondo la realidad que vivimos. No sólo abasteciendo alimentación con un gran esfuerzo, somos la entidad de mayor territorio en la nación y sin duda también de mayor dificultad por la geografía. La dispersión de nuestra población pareciera que dificulta acciones, pero cuando hay unidad, señor presidente, y cuando hay voluntad política como usted nos lo ha demostrado, nada es imposible. Hoy llegamos a todas las regiones de Chihuahua y queremos asumir un compromiso, señor presidente, que en el abasto de alimentación Chihuahua quiere que en el mes de diciembre evaluemos y tengamos el 100% de cobertura de abasto de alimentación a toda la entidad. Las más de 2.500 acciones en vivienda, la construcción de infraestructura educativa como la que acabamos de concluir aquí mismo en Huachoch y en la Universidad Tecnológica donde el 60% de sus alumnos son rarámuris. Esto es traerles esperanza haber llevado colegios de bachilleres haber llevado instituciones de educación técnica como las universidades tecnológicas con Alex son los esfuerzos en los cuales queremos seguir teniendo resultados. Chihuahua ha encontrado en el presidente Enrique Peña Nieto una sincronía en su visión modernista, en su visión transformadora, en su visión comprometida a hacer a un lado la simulación y actuar en consecuencia con resultados. Estamos listos para evaluarnos señor presidente. estoy absolutamente claro que con el apoyo de Rosario Robles con la fortaleza que nos ha dado la Secretaría de Desarrollo Social y todas las instituciones que usted ha ordenado señor presidente coordinarse en este plan tengamos la capacidad de dejar atrás estos retos. Para la ciudad Juárez y para la capital las franjas de pobreza son enormes pero la recuperación del empleo es hoy una realidad. Atendiendo el abasto sin duda de alimentos en este tiempo consolidando la oferta educativa y aprovechando la oferta que hoy tenemos creciente en mano de obra estaremos dejando muy pronto atrás estos momentos difíciles que ha vivido Chihuahua. Gracias por todos sus respaldos señor presidente. Las hernias aquí bien representadas los guarujíos los pimas los tepeguanos los rarámuris los pimas mismos tienen muy claro que con el presidente hay una mano abierta y hay acciones reales. No más simulación hoy hay un chavachi en la presidencia que le está respondiendo a los indígenas. Hace 50 años señor presidente el municipio de Huachochis se fundó al separarlo precisamente de Batopilas uno de los municipios más pobres de la república. Huachochis tuvo la visión del gobierno federal en engranar desde aquí las políticas sociales para el desarrollo indígena de Chihuahua la educación indígena atender el abasto alimenticio se hicieron muchos experimentos desde Pofortara con asunto o infinidad de atenciones que hubo por medio del INI de aquel tiempo esos esfuerzos se fueron quedando en el camino hay resultados de algunos no podemos negarlo pero hoy hay una verdadera decisión hay una cruzada de infraestructura estamos por inaugurar la carretera de Huachochis a Chihuahua vía nonuada que usted vendrá próximamente señor presidente inaugurarla y todas estas carreteras a las que nos hemos referido implican desarrollo porque implican acceso a la salud a la educación al empleo pero sobre todo con educación a detonar las fortalezas que tenemos en la sierra la riqueza minera forestal ganadera turística son potencialidades impresionantes que hasta hoy han estado esperando ha llegado el tiempo de transformar la pobreza en fortaleza esa pobreza que nos ha lastimado que ha inspirado infinidad de programas de políticas públicas de un número impresionante de inversiones a las cuales fueran ni siquiera siquiera inmencionables la cantidad de montos y recursos que se han autorizado hoy hay orden hoy hay proyecto hoy hay rumbo pero sobre todo hay liderazgo en la visión del presidente que ha marcado muy claro el rumbo que quiere llevar al desarrollo en Chihuahua estamos listos señor presidente su misión modernizadora tendrá impactos en Chihuahua de inmediato lo hemos dicho en la industria energética en la industria turística con la infraestructura para el desarrollo hoy en Chihuahua nos hemos bajado y gracias a su apoyo contra la inseguridad muchas gracias por construirnos aquí e iniciar la construcción del nuevo cuartel del ejército mexicano que dará cobertura y presencia de esta enorme institución a la Sierra de Chihuahua gracias señor presidente lo puedo decir mil veces pero de todo corazón no tenemos más que ese agradecimiento profundo esa sencillez y esa identidad que usted ha tenido con los chihuahuenses y que se ha ganado la simpatía y el cariño pero sobre todo el respeto de todos nosotros bienvenido señor presidente a su casa muchas felicidades por este día que hoy marca una pauta de la política social en México felicidades a Chihuahua y al país entero que el cielo bendiga al presidente de México que el cielo bendiga a Chihuahua muchas gracias muchas gracias